¡Hola! ¿Qué tal gente? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien, yo también estoy muy bien Y aquí les estamos presentando la segunda parte de grabaciones de Calles del Centro de Nuevo Casas Grandes Para que se pongan a recordar, para que se pongan a chillar, para que se pongan nostálgicos y de todo eso Pero no se me pongan tristes, se vale llorar de felicidad, de nostalgia y de todo eso Pero de tristeza, no Muchas, muchas, pero muchas gracias a todos ustedes por haberse suscrito al canal Si todavía no te has suscrito lo puedes hacer ahorita en este momento Porfis, porfis, te lo pido Ok, ya, gracias por la gran respuesta recibida en el video pasado Y pues vámonos de una vez ya para no darle tantas vueltas al asunto Y esto comienza así Comenzamos el recorrido de este video en lo que viene siendo calle Benito Juárez con 5 de Mayo Allá tenemos Banorte Aquí tenemos nuestra catedral casi igualita, nomás un poquito pintada, ¿no? Y aquí tenemos lo que viene siendo la plaza de la Benito Juárez, la plaza del centro Pero ahorita nos adentramos, vamos primero acá por fuera Acá por la Benito Juárez Aquí en esta cuadra tenemos aquí Tatos Bellos recuerdos, ¿no? Como dicen por ahí Tenemos también en la esquina Interceramic No sé si recuerden que esta tienda Interceramic estaba antes en 5 de Mayo Allá entre las Naciones Unidas y la Colón, que ahora es tecnológico Aquí antes era mueblería la competidora Y antes estaba un super, no recuerdo qué nombre era, pero me dijeron que un super Y luego Interceramic, digo perdón, luego mueblería central Y ahora está Interceramic Nos encontramos en lo que es Benito Juárez y Minerva Allá está el restaurante Constantino, que ya tiene como mil años Tiene 60 años, dice ahí en la ventana Acá para este lado, antes estaba Iperama Y ya no está, acá no Ahora tenemos aquí una mueblería Aquí en la esquina tenemos unas botas Ahora aquí en la parte de arriba es un gimnasio de boxe Está muy amplio, está muy padre Aquí con el, con Chon El gimnasio de Chon Y poquito más por acá tenemos lo que es Pollos, el ¿Qué es de la granja? No sé cómo se llama allí Sí, pollo fresco de la granja Acá tenemos la, la escuela grande No sé si recuerden esta escuela Como no, verdad, pues sí, sí, sí se han de acordar Claro que sí Ahora me viene temblando un poco más la toma Porque no traigo a la auxiliar de las cámaras Ay, de las cámaras, no De la auxiliar del celular, más, mejor dicho Tenemos la entrada de la escuela grande Miguel de Cervantes Saavedra Ni sabía cómo se llamaba Para qué me hago el que ya sé, ¿verdad? Bien, aquí seguimos avanzando por la plaza La plaza grande Que ya está remodeladita Ya está un poquito mejor Ahorita nos adentramos Vamos a, acá para esta esquina Para ver lo que hay aquí en la Hidalgo Y Minerva La eterna Michoacán Aquí en donde se ponen a tocar cumbiesitas y bailar Ahí tenemos un local nuevo Que son los Blitz Los quesos y asaderos San Andrés Acá para este lado Para la Hidalgo Tenemos todos estos locales El Pollo a la Leña Plaza Boutique Papelería La Oruga La tienda de Movistar Y acá para este lado Fue un megacono Acá en donde dice Plaza Grande Tacos y Hamburguesas Era un megacono Vendieron unas nieves muy grandes Estaban padres Los teléfonos públicos Que ya nadie utiliza Ya está muy barato hablar por celular Como para comprar una tarjeta a la Dattel Y acá para esta esquina Tenemos las palmas Ayúdenme con las palmas Aplaudir Bueno no puedo aplaudir Porque vengo sosteniendo la cámara En la esquina tenemos Paletería y Nebería El kiosco Ya tiene ya bastante tiempo Ahí venden muy buenas nieves Venden papitas con queso Y cosas así Y acá tenemos en esta esquina Lo que viene siendo el servicio De cable De mega señal Para los que se fueron De Casas Grandes Hace mucho O hace poco Ya contamos con servicio de cable Ese servicio de cable Próximamente en unos 20 días Va a tener también servicio De internet Un paquete de internet De cable Para televisión Y de teléfono A un precio competitivo Como dicen por ahí Bueno pero ya le vengo haciendo Promoción a las marcas Ya mejor no digo nada Bueno vamos a introducirnos Aquí a lo que es La Plaza Grande Vengo entrando Desde 5 de mayo A Hidalgo Hacia el centro de la plaza Como decía en el video De la plaza de la Villahermosa Pues tiene sus Sus jueguitos Para Para niños Ahí vienen dos personas En bicicleta Y se me quedan viendo raro Porque vengo grabando Y aquí tenemos Lo que viene siendo El kiosco de la plaza grande Está muy muy padre La verdad Bueno Acá tenemos Por este lado Lo que viene siendo La biblioteca Aquí estamos A espaldas De la biblioteca Vamos a hacernos Un poquito Hacia Hacia este lado Para verla de frente ¿Verdad? 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 Nos encontramos en lo que viene siendo Benito Juárez entre 16 de septiembre y 2 de abril. Allá tenemos la eterna zapatería León. En la esquina está Red Sky Bar. Aquí anteriormente eran las bodegas de las bolas, sin albur, ¿verdad? De autoservicio a la bola. Autoservicio a la bola se encontraba en una de las tiendas aquí en esta esquina. Ahorita ya no está en servicio, ya tiene como unos 4 años que cerró. Allá tenemos la unidad habitacional de los guachos, de los soldados. Y esto es lo que hay aquí en esta cuadra, aquí tenemos un dentista. Allá en la esquina está Imbursa. Tenemos la farmacia Paquimé. Tenemos aquí uno de tantos modeloramas que vinieron a entrar a Casas Grandes ya también hace un chorro de años. Como, no sé, unos 12, 10 años más o menos. Y esto fue Benito Juárez entre 16 de septiembre y 2 de abril. Estamos en lo que viene siendo Hidalgo entre 16 de septiembre y 2 de abril. Aquí una de las novedades que tenemos, como pueden ver, aquí en esta esquina es una de las tiendas Oxxo. Ya han entrado 10 y según los planes se pretende introducir otras 5 tiendas aquí en la ciudad. Allá en la esquina tenemos Burritos Mechis, están muy buenos. Otra vez haciendo mi publicidad, ¿no? Y, pues sí, esto es Hidalgo entre 2 de abril, que es esta por donde va esa camioneta. Y la 16 de septiembre allá en aquella esquina donde está la pastelería. Está un dentista y al contraesquina está una comida china. Ahora, en Benito Juárez entre Aquiles Herdán y calle 6 de marzo. Esto viene siendo Plaza Greca. Tiene como unos 8 años más o menos que se arregló este edificio para convertirse en una placita comercial. Hay locales comerciales. Aquí enfrente tenemos el Hospital Nueva Maternidad, que tengo entendido que ya no está en funcionamiento. Allá en la esquina tenemos unos médicos también, a Dante Aguilar. No sé quién más esté por ahí desde médicos. Tenemos aquí en la esquina una oficina de Telcel. Y, pues esto sería lo que tenemos por aquí, por Benito Juárez, entre Aquiles Herdán y la calle 6 de marzo. Allá, a la vuelta, aquí en Aquiles Herdán tenemos Popeyes Pizza. Allá tiene 15 años que lleva esa pizzería aquí. Están tan ricas las pizzas. Hay gente que no le gustan, pero, pues, hay de gustos a gustos, ¿no? Aquí encontramos en lo que viene siendo Benito Juárez, entre Del Prado y Agustín Melgar. Aquí, en la esquina del Prado y de la calle Benito Juárez, tenemos ahora, en donde estaba antes Pecos y el salón del Bandido Pub, tenemos un centro de atención a clientes de Telcel. Y algunos otros locales un poco más para allá, que no sé la verdad que haya. Bueno, está el centro de atención a clientes, está la pizzería de la sierra. Y aquí, en la esquina, nomás por poner esos localitos, pusieron un semáforo que dura eternidades para cambiar. Dura un montón. Y por aquí, en la cuadra aquella, tenemos Napoles Pizza, tenemos una tiendita de Movistar, tenemos Cielco. Y aquí en la esquina tenemos uno de tantos tecatecics que hay aquí en Nuevo Casas Grandes. Benito Juárez, entre Agustín Melgar y Calle del Prado. Aquí están muebles de casa y cosas y así. Esto viene siendo básicamente la zona de la engordadera, ¿no? ¿Por qué lo digo? Porque aquí tenemos la Pizza House. Aquí estamos ubicados en la calle Benito Juárez y la 6 de Marzo. Allá se sigue viendo el letrero de Telcel, que si bien en Casas Grandes no tenemos la Torre Eiffel, tenemos el letrero de Telcel. Si quieren suicidar, se suben ahí, se dejan caer y listo. Bien, aquí en esa esquina tenemos lo que viene siendo Friends. Aquí antes era el Super Chizón, que era del señor Agustín Hym. Ahora es de José Luis Hym. Este centro de diversiones y de postre, en donde vienen acá los más presones. Los más presones sin ningún 5 en la bolsa, ¿no? Encontramos en lo que es Constitución Oriente, entre las calles Agustín... No, no es cierto. Entre las calles Niños Héroes y La Zaragoza. Estamos aquí a espaldas de lo que es la Comisión Federal de Electricidad. Y aquí tenemos en esta esquina, pues restos, verdad, de ruinas de lo que era antes la estación de radio. La fundación de la primer emisora de radio aquí, Voz de la Sierra Madre. No me meto porque no me salió un malandro marihuana y que me agarre a pocos. Y pues ya, como podemos observar, ya la Constitución tiene pavimento más hacia acá. Yo tengo entendido que se va a implementar más pavimento y va a llegar hasta la calle 14 en Dublán. O sea, que va a atravesar todo Dublán con pavimento esta calle en ambos sentidos. Ok, nos encontramos en la calle Francisco I. Madero y calle El Prado. Aquí ahora tenemos esta refaccionaria que antes estaba aquí enfrente, a un costado de la lavandería Cachanilla. Que es las refacciones agrícolas Frizen. Ahora se encuentra ahí así. Esta calle, bueno, este cruce más bien ya se está volviendo muy transitado. Al rato atacan un semáforo aquí. Van a ver, miren, ahí estoy en la ventana reflejada. Que comente el que haya estudiado en el CEPI. Aquí estamos en la avenida Plan Alemán entre la calle del Prado y la... No es cierto, me ando muy equivocado con las calles. Entra el Agustín Melgar y el Niños Héroes. Esto viene siendo el CETI 93. Ya un poquito remodelado aquí de la... Pues de todo el cerco, la verdad. Y aquí viene siendo la entrada. Y esto fue Plan Alemán entre Agustín Melgar y Niños Héroes. Estamos ubicados en lo que es el libramiento Gómez Morín. Tenemos por acá enfrente, acá en donde están aquellas ventanas chiquitas, es el Instituto Blas Pascal, que antes estaba ubicado por la calle Aquiles-Gerdán. Y más o menos entre Madero y Obregón. Tenemos ahí el mayoreo Garay, que antes pertenecía a lo que era el Super Chizón. Se pretendió un tiempo poner ahí la central... O sea, hacer una central de autobuses, pero al fin pues el proyecto no funcionó. Y ahora es de Garay. Allá tenemos el CEDIS de Pepsi, el centro de distribución. Y pues ya tenemos Pepsi aquí en Casas Grandes, ya hace varios años. Antes llegaba, pero pues en cantidades muy pequeñas, pero pues ya tenemos el centro de distribución. Así que ya disponemos de todos los productos de la Pepsi aquí en Casas Grandes. Entramos en la 5 de mayo y Callejón 8. Allá tenemos Construcasa. Ya tiene pues un chorro de tiempo en Construcasa. O sea, allá en donde dice Muebles Victoria fue Tato Papelería, fue Pecos Pizza. Los Muebles Victoria, pues hace poco tiempo también ya dejaron de funcionar. Aquí tenemos en la pura esquina del Callejón 8 y la 5 de mayo, este super que se llama Del Río. Ya hay tres de estos, creo que son tres, ¿verdad? Bueno, tres aquí en Casas Grandes y uno para el pueblo. Aquí enfrente se dice que estaba un salón de baile o cantina, no sé, que le decían el casino. No era un casino, pero como venía gente de dinero, pues le decían casino, porque a los casinos normalmente va gente adinerada, ¿no? Allá tenemos el estacionamiento. Bueno, pues ahora tenemos aquí un bodega hurrera. Tenemos el estacionamiento y enseguida del estacionamiento, los que recuerdan que ya era Intercerámica, pues ya no es ahí. Como mencioné ahorita hace rato, pues el Intercerámica está allá en la Benito Juárez y Minerva. Ahí fue un casino, pero ahí sí un casino de aneta, de verdad, pero estaba operando ilegalmente y pues fue asegurado por las autoridades. Ah, ya me creo reportero al decir la palabra autoridades, ¿no? Ok, esto fue 5 de mayo y Callejón 8. Estamos en lo que es Avenida Tecnológico y 2 de abril. Ahí tenemos, bueno, en la esquina ya para la 16 de septiembre, tenemos una nueva escuela de criminología. Tenemos esta tienda nueva de autochón, es que venden chones. Ahí tenemos aquí Disprocal, que venden carnes. Tenemos aquí un semáforo también igual de eterno que el de la calle del Prado, como les decía ahorita. Y aquí tenemos una mercantil ganadera El Valle. Antes allí era autoservicio a la bola. Entonces cerró y abrieron por allá por donde se está metiendo aquella troca. Allá era servicio a la bola, pero pues ya más reducido. Pero también ya no funcionó. Pues esto viene siendo Avenida Tecnológico y 2 de abril. Y como les digo, miren, por la 2 de abril no pasa nadie. Pero tenemos un semáforo ahí, ¿verdad? Obstruyendo la circulación. Y hay veces que se hacen unas tremendas filas sobre la Tecnológico. Ok, muchas gracias a todos por el favor de su atención. Sí, traigo otra camiseta porque cuando grabé la introducción se me olvidó grabar la despedida. Pero bueno, esto fue todo. Espero que les haya gustado. Muy pronto vamos a grabar más calles, más colonias para que ustedes sigan recordando. Es más, ¿saben qué? Comenten si quieren aquí en el video o aquí mismo en Memes de Nuevo Casas Grandes. ¿Qué colonias les gustaría que grabáramos próximamente? Las colonias más votadas son las que más vamos a grabar. La más votada es la que va a salir en el siguiente video. ¿Salen? Bueno, pues muchas gracias a todos nuevamente. Mi nombre es Emanuel Orozco. Este, si quieren, búsquenme en Facebook. Aquí en la descripción del video les dejo mi red social, ¿verdad? Pues la única red social que tengo, el Facebook. Soy un Forever Alone. No se crean. Gracias a todos y cuídense y nos vemos a la próxima. ¡Hasta la próxima!